Tu auto siempre te pone nuevos retos, por eso Zonax te ofrece la mejor variedad de productos de limpieza que tu auto necesita. Zonax Limpiador de Aros Para todo tipo de aros, aluminio, aleación de acero y demás. Su aplicador con pulverizador facilita la limpieza, remueve las adherencias de carbón producidas por las pastillas de freno. Deja los aros relucientes recuperando su aspecto original. Otorga una película protectora que mantiene los aros como nuevos. Zonax Shampoo Brillo Concentrado Para una limpieza profunda, protege y otorga un brillo increíble. Su fórmula concentrada rinde para lavar hasta 200 autos. Enjuague el auto con abundante agua. Diluya una tapita de Shampoo Concentrado Zonax en 5 litros de agua. Aplique el shampoo utilizando la esponja de lavado Zonax por el lado gris y aplique con movimientos circulares. Finalmente, utiliza la gamusa de secado Zonax, que seca cuidadosamente tu auto sin dejar manchas ni pelusas. Zonax Easy Shine Cera que limpia y protege las pinturas nuevas o ligeramente gastadas. Elimina las rayaduras superficiales dejando una capa protectora. Puede aplicarse a pleno sol y sobre carrocería caliente. Es ideal para autos modernos y de última generación. Zonax Renovador de Neumáticos Limpia, renueva y protege los neumáticos de tu auto con una sola aplicación. Y listo. Es todo lo que necesitas para lucir tu auto como nuevo. Recuerda, lo mejor de ti se refleja en tu auto con Zonax. Zonax, presente en la Fórmula 1 como auspiciador oficial del equipo McLaren.